Hola mi gente linda, hoy estoy feliz porque estaremos preparando la quinta receta. Besitos de coco. Los invito a suscribirse, compartir y darle like a este video. Los ingredientes son los siguientes. 500 gramos de harina de trigo leudante cernida y le he agregado una cucharada de polvo de hornear. 2 cocos rallados, 1 panela de papelón, 2 tazas de agua, 3 cucharadas de mantequilla, 2 huevos, 1 cucharada de clavitos dulces, canela en concha, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de anís. Damos inicio a la preparación, como primer paso derretimos nuestro papelón. 2 tazas de agua, 2 tazas de agua, mantequilla, y las especies. Clavitos dulces, canela, anís, sal. Vamos a cocinar a fuego lento hasta que se derrita el papelón. El papelón se ha diluido, ahora procedemos a colar para eliminar las impurezas. Reservamos para barnizar los besitos de coco y agregamos el coco rallado. Dejamos reposar para luego incorporar los demás ingredientes. El papelón lo tenemos listo y ahora vamos a incorporar los demás ingredientes. Batimos los huevos. Batimos, ya incorporado. Y le vamos agregando la harina de trigo. Así ha quedado nuestra mezcla. Yo previamente he mantequillado la bandeja. Ahora vamos a armar los besitos de coco. Oye, vamos a armar los huevos. Y le vamos al horno por un tiempo de 15 minutos. Ya han ocurrido los 15 minutos. Vamos a armar los huevos. Nuestros besitos de coco ya están listos. Con nuestra reserva de papelón, barnizamos. Con nuestra reserva de papelón, barnizamos. Concluimos con nuestra receta y así han quedado los besitos de coco. Espero que ustedes también lo puedan realizar desde sus casas. Yo los voy a acompañar con una taza de café con leche. Nos estamos viendo con más recetas. Gracias por ver el video.